vamos a enseñar cómo activar los seguidores desde facebook line quieres activar los seguidores en tu cuenta de facebook y no sabes así que en este vídeo te vamos a enseñar cómo activarlos desde la aplicación facebook line totalmente fácil rápido que lo puedes hacer desde cualquier cuenta de facebook o también lo puedes activar desde cualquier cuenta de o desde cualquier teléfono celular cómo activar los seguidores en nuestra cuenta de facebook para ello vamos a ingresar desde facebook line ingresamos a facebook una vez dentro de acá para íbamos a ir a las tres rayitas estando acá para íbamos a ir a lo que sería configuraciones hacemos clic y dice configuración una vez estando acá para ello vamos a buscar lo que sería publicaciones públicas para íbamos a lo que sería a publicaciones públicas una vez encontradas publicaciones públicas como ustedes verán acá estamos haciendo clic para ello vamos a entrar a la parte de acá una vez que hemos entrado acá como ustedes verán acá tenemos esta opción de acá quien puede seguirme y para ello va a estar activado en lo que sería amigos entonces para ello vamos a activarlo a lo que sería público hacemos clic donde dice público una vez que hemos activado esta opción para íbamos a ir a nuestro perfil de facebook entramos a nuestro perfil una vez dentro dentro de nuestro perfil para íbamos a ir donde dice editar perfil haces clic estando acá vamos a ir a lo que sería acá donde dice editar en la parte derecha acá dice editar vamos a darle clic nuevamente y como ustedes verán acá tenemos varias opciones para marcar o rellenar para ello vamos a buscar lo que sería seguidores en la parte de acá como ustedes verán cuando dice seguidores haces clic acá vamos a hacer clic acá una vez que hemos hecho clic acá para ello vamos a ir lo que sería en guardar se mostrará en los detalles y con y su configuración de facebook entonces para ello vamos a darle clic dice guardar haces clic y como ustedes verán bueno vamos a lo que sería a recargar la página o nuestra cuenta de facebook y como se verán acá tenemos a cuando estoy diciendo clic ya tenemos lo que sería el botón de seguidores activado cómo se va a ver esto desde otra cuenta para ello te vamos a enseñar también para ello vamos a ingresar a los tres puntitos que se encuentra en la parte derecha de la pantalla a cuando estoy haciendo clic así es clic y para ello vamos a ir a lo que sería a la parte de acá donde dice ver cómo hacemos clic y como se verán así estaría saliendo nuestra nuestro perfil de facebook desde otras cuentas ya que las personas ya no podrán enviarte solicitud solamente seguirte en tu perfil de facebook así de fácil puedes activar los seguidores en tu cuenta de facebook espero que este vídeo les haya servido no olviden suscribirse